¿Qué tal? Buenos días, hoy es lunes 19 de junio Hoy hace un año que tuvimos un accidente de coche Olivia, mi madre y yo Que bueno, las que me sigáis por Instagram lo sabéis Porque os lo conté un poco por encima porque además Pues tenía todo el ojo morado, hinchado Bueno, en fin, que ya hace un año Y se me pone un poco la piel de gallina de pensarlo Pero bueno, menos mal que al final Pues dentro de la gravedad de lo que podía haber sido Y de todo lo que pasó y del golpe y de cómo se quedó el coche Pues estamos súper bien y salimos bastante ilesas Y nada, eso, pero me he acordado Y llevo unos días acordándome de que hoy iba a hacer un año Pero nada, eso, si escucháis de fondo es que están ahí con los del colegio Haciendo como algo de fin de curso Y están con el altavoz y todo y se oye muchísimo con el micro Pero bueno, que me pasaba para contaros novedades Bueno, ahora a las 12 y media tengo cita con la psicóloga Juanjo se ha ido con Olivia a comprar a Mercadona Y yo estaba aprovechando para empaquetar algunas cositas que he vendido en 20 de este fin de semana Para enviarlas Luego también ahora tengo que filmar el colchón de la cuna de Olivia Porque ayer la desmontamos Porque van a haber cambios en nuestra habitación Así que os cuento La cosa es que nuestra idea era cambiar la cama Cuando nos mudáramos a la casa nueva, a nuestra chocita Y aprovechar y comprar una cama más grande Y pues cambiar la que tenemos Que no es que tenga muchos años porque la verdad no los tiene Pero ya se nos queda un poco pequeña Porque Olivia duerme con nosotros Y queremos seguir así porque estamos súper a gustos Y para mí para dar el pecho por la noche es lo más cómodo del mundo Entonces los tres dormimos genial Así es como nos ha funcionado desde el minuto uno Y creo que también en nuestro caso Esto cada uno es un mundo al final Es la clave para que Olivia también duerma toda la noche Hasta por la mañana Entonces bueno pues nuestra idea es seguir Por lo menos hasta que nos mudemos Ya cuando nos mudemos ya veremos si la pasamos a su habitación propia O si sigue durmiendo con nosotros O sea ya se verá Es algo del futuro Viene el verano que hace un montón de calor Ya como que Olivia claro ocupa más Y estamos un poco justos todos ya en la cama Porque la cama que tenemos ahora es de 1,60 de ancho Por 2 de largo Entonces eso entre las vallas también que tenemos En los lados y tal para que no se caiga Pues ya estamos un poquito apretados Entonces vamos a cambiar la cama ya O sea nos la van a traer en breve Y vamos a poner una cama de 2 por 2 Que era la cama que queríamos poner en la casa nueva Y ya así pues la tenemos para la casa Y pues la utilizamos ya Que creo que nos va a venir bien Por eso ayer desmontamos la cuna Porque es que realmente no la usamos La tenemos ahí para nada Porque nunca la hemos usado Y como luego eso se hace camas Se hacen camas de estas que son muy bajitas Para que puedan subir y bajar solos Pues esa es la que ya montaremos en la casa nueva Como cama de Olivia Entonces la hemos desmontado Y se la llevó a ella en mi madre Para guardarla en su trastero Porque nosotros no tenemos También aproveché pues para hacer las fotos De la estructura de la cama El somir y todo Para venderla Porque la vamos a vender por Wallapop Y la cama nueva Que ya os la enseñaré cuando me llegue Porque la verdad que estoy súper emocionada Con tener una cua tan grande Y también con haber elegido la opción De almacenaje con canapé abatible Porque esto es algo que he aprendido Con los años a base de la experiencia Siempre he tenido camas con cajoneras debajo Entonces está súper bien Porque aprovechas muchísimo El espacio para almacenar Y a mí me viene genial Para poner las sábanas Mantas Tengo los bikinis también Pues eso Almacenamiento vario Los pijamas también los tengo ahí Pero es verdad Que si pones una mesita El cajón que está justo debajo de la mesita Te cuesta abrirlo En nuestro caso Cuando teníamos la cuna De colecho No podíamos abrir los dos cajones de ese lado Teníamos que apartar la cuna Y abrirlos difícilmente Para poder acceder Porque pues al final Hace tope Queremos seguir aprovechando El almacenamiento en la cama Pero con el canapé abatible No te molesta absolutamente nada Puedes aprovechar toda la superficie de la cama Que aquí en los cajones Hay un trocito de cada lado Que no se aprovecha Porque el cajón no cubre Todo lo que es la superficie de la cama Estamos muy emocionados Para que veáis un poco Como ha quedado el espacio Os grabé algún clip ayer Cuando lo estábamos desmontando Yo creo que vamos a dormir Súper, súper a gusto Y nada, eso Que ya os lo enseñaré Cuando llegue Y cuando hagamos el cambio de todo Ya tengo el colchón de la cuna Filmado y con la bolsa Para que no le entre polvo A caras para intentar aislarlo Lo mejor posible Y también lo llevaré al trastero de mi madre Bueno, son las 8 y cuarto de la tarde Que acabamos de llegar De dar una vuelta Y de ir al corte inglés Porque quería ir a coger Algunos libros nuevos para Olivia Porque le encanta que leamos todos los días Y además no un libro Sino que quiere que los leamos todos los que tenemos Y tiene un montón de cuando el cumpleaños Que le regalaron muchísimos Pero es que los tenemos aborrecidos Porque los leemos 50.000 veces al día Y además algunos los tiene destrozados Pues de rotos y todo eso que son de tapadura Entonces quería ir a coger algunos nuevos Por renovar Ahora os los enseño Y luego pues de paso Pues eso, hemos dado una vuelta Le he cogido un conjuntito también Al peque de mi prima Que su cumpleaños es este viernes Y lo celebra el sábado Y entonces bueno Ya le habíamos cogido esto Porque bueno Lo pidió Le preguntamos que quería Y le cogimos este set de utensilios Que él quería Pero aparte le he cogido Pues un conjuntito de camiseta Y pantalón corto de tirantes Que al final siempre viene bien A estas edades Que se manchan y se ensucian Y se tiran por el suelo 20.000 veces Mientras que se está acabando de hacer la sopa Porque me he vuelto esa señora madre Que como la mía El día más caluroso del verano Nos hacía guisado Nos hacía sopa Nos hacía lentejas Y suda la gota gorda a comiéndolo Pues Esa me he convertido yo Voy a enseñar El conjuntito que le he cogido Al peque de mi prima Que va a cumplir Eso dos años Que no sé si os lo he dicho Es este de Zara Que tiene la camiseta de tirantes Así Que pone Surf Big Olita Que parece muy gracioso Y el pantalón Corto A conjunto Va junto Y voy a enseñaros los libros Que le he cogido a Olivia Bueno Los libros favoritos de Olivia Son los de Osito Tito Que son estos de aquí Que tienen una colección inmensa De hecho nosotros tenemos Muchísimos de este Tenemos el de la granja Tenemos el del parque de atracciones El de Pues el de la pizza El de las vacaciones Bueno todos Tienen miles Pero le encantan Y tiene además Pues eso Son así que De estos que se despliegan Que vas Pues eso Van moviéndolo Es a partir de un año Y bueno A ella pues le apasiona Y le he cogido El de vamos a jugar Que es como tipo del parque El de rescate de la grúa Que este además Iba con el peluche La sopa Este iba también Con el peluche De Osito Tito Así que bueno Me ha parecido guay Porque al final De tanto verlo en el libro Pues así lo tienen peluche Aunque yo no soy muy Que tengan peluche Y este de la gran carrera Porque al día Que flipa Conducir Siempre que vamos al coche Se quiere subir Y jugar con el volante Así como que conduce Tiene un volante de juguete De hecho Que se lo compramos A raíz de ver Que le encantaba tanto Le gustaban muchísimo las motos Bueno en fin Que le he cogido este De la gran carrera Y luego Estos dos Que no son de Tito Pero que me han parecido muy guays Este que se llama De que color es un beso Que me ha parecido muy gracioso De Rocío Bonilla Y este de Elmer Que tenemos El de El de El de Elmer Pero el normal Con papel Y claro Ella la arranca Entonces es muy pequeña Y le he cogido este De tapa dura Y además de buenas noches Que está muy graciosa La verdad que a mi El de Elmer me encanta Y ese pues es Mi primer Elmer De buenas noches Y bueno yo todas las noches Antes de dormir Le leo un libro He ido variando un poco Cada cierto tiempo Para a lo mejor Como la rutina también De que cada vez que escuchamos Ese libro Ella sepa que va a dormir Pero bueno Vamos a cambiar esta noche Al de Elmer A ver que tal Hoy es martes 20 de junio Son las 3 y 20 de la tarde Y yo todavía no he comido Porque como día de grabación Que ya os lo sabéis Y habéis visto Mis vlogs de las últimas semanas Solo aprovechar Uno o dos días a la semana Que Juanjo libra Por el día Y se puede llevar a Olivia Para grabar Un montón de contenido Para toda la semana Así que nada Si llevo toda la mañana Cambiándome Grabando Para aquí y para allá Plano para aquí Plano para allá 50.000 ruidos De lo que ya os conté Se me quedaba el móvil Sin batería Cárgalo Tenemos aire acondicionado Pero cuando estoy grabando Aquí en el salón Para que no se oiga Encima más ruido Del que ya se oye De la calle Pues lo apago Para evitar más ruidos De fondo Y que se me oiga bien Así que estoy sudando De verdad Pero sudando Porque delante de la ventana Con todo el sol Y a 30 grados Sudando estoy Así que nada Me voy a hacer la comida Que me voy a hacer Patatas fritas con huevos O sea patatas en el air fryer Que creo que han acabado ya Y un huevo Y eso lo voy a comer rapidito Y ya está Porque me muero de hambre Esta tarde tenemos natación Que además se va a venir También mi padre A ver a Oli Y quería ir a Mango Porque bueno Las rebajas Las ventas privadas Estas empezaron El domingo Creo que fue Y me pedí Esta falda Que me encanta Esta De crochet Que es una maravilla Y tiene el top A conjunto Pero yo no llegué A tiempo al top O sea el top Voló Voló en todas las tallas Nada Y hay disponibilidad De mi talla En dos tiendas En el centro Entonces Me quería haber pasado Ahora Acabar de comer E irme Pero Juanjo Se ha llevado el coche Porque es donde está La sillita de Olivia Y el suyo No está aquí Aparcado cerca Así que no tengo como irme Porque si me voy En tranvía Metro Blablabla Tardo una eternidad Y ya no voy a llegar A tiempo Para cuando ellos vuelvan Y venga mi padre Para abrirle Y todo el rollo Entonces Pues nada No sé Me tendré que esperar A ver si puedo ir otro día Y sigue estando disponible Pero Juanjo Es que A ver Con esta blusa Queda guay Que es de lino Pero es que el conjunto Completo Tiene que quedar tan bonito Tan chulo Además me he dado cuenta De que la falda Bueno y el top Es de los mismos colores Y como con la misma forma Que un gorro Que tiene Olivia De crochet Que le compré el año pasado De rebajas en Zara Y es que es igual Igual Entonces ya me lo estoy imaginando Planeada con el gorrito Yo con el look Bueno en fin Que me gusta mucho Y lo quiero pillar Pero no sé cuándo voy a poder Escaparme al centro Y conseguirlo Ya os contaré Si me hago con él Y os lo enseñaré Claro Y a comer Y a seguir Que tengo el móvil cargando Porque está Sin un Vamos Al 5% de batería O sea me ha dado Justito La verdad es que Me habría gustado Que me diera tiempo A grabar muchas más cosas Porque tengo una lista inmensa De vídeos que quiero grabar Pero nunca me da tiempo A grabarlos todos O sea quiero grabaros Un vídeo de favoritos Para verano Para cuidado facial Rollo fotoprotectores Cremas que me gustan Otro para el cuerpo Quería grabaros también Un haul de Nada Un par de cosillas Que cogí el otro día De Mango Outlet Para Tik Tok Que pues no Eso a lo mejor Me da tiempo después de comer Pero lo de los favoritos Me han llamado la puerta Ah como no paran De haber ruiditos De la hora de arriba Pensaba que habían llamado La puerta en plan de así Y me quedo en plan No sé Bueno pues eso Que tengo un montón de vídeos En mi cabeza Que quiero grabaros Pero no me da No me da No me da No me cunde Porque entre que toque Hacer tantos planos Parar tantas veces Por el ruido No sé qué Pues que no me cunde Y ojalá pueda ir a grabar Todos los días La verdad Porque entonces Sí que me cundiría Pero bueno Porque lo bueno No solamente es grabar Es editar Que es otro ratazo Que este fin de semana Nos vamos a Morella A pasar el fin de semana Con unos amigos Hemos cogido Pocasita rural Viernes noche Y sábado noche Nos volvemos el domingo Y de allí Vamos a ir el sábado Por la tarde Al cumpleaños Del peque de mi prima Que os conté ayer Que le había cogido El conjuntito Y tal que os enseñé Entonces eso De Morella iremos Estaremos en el cumple Y nos volveremos a ir a Morella Y ya está Así que nada A ver qué tal Porque nunca hemos estado en Morella Todo el mundo nos ha dicho Que es precioso Juanjo y yo quisimos ir Hace unos años Pero justo luego cayó el COVID Y no pudimos Y siempre Pues eso Hemos tenido muchas ganas de ir Y uno de sus amigos Está viviendo allí Con su novia Y vamos a ir todos los amigos A pasar el fin de semana allí Ya os enseñaré No sé si grabaré mucho Porque ya sabéis Que cuando hay más gente Pues me da Más vergüenza La verdad Pero bueno Intentaré grabaros cosillas Y luego contaros qué tal Y nada eso Que voy a dejar de hablar Que si no no como No como Las patatas con el huevo Que el huevo me lo hago al agua Las patatas del air fryer Y tiras de bacon Brutal Brutal Se me está haciendo la boca ¿Qué tal? Hoy es miércoles 21 de junio Y nada Ya son las 3 y media de la tarde Olivia se acaba de despertar De la siesta Que no ha dormido mucho Pero bueno La he dormido Se ha despertado una vez La he vuelto a dormir Y nada Es un ratito Así que Yo acabo de comer Y esta mañana Hemos ido a Tocomensar aquí en Valencia Que para las que seáis aquí Pues os suena El centro comercial Aqua Porque a raíz de unos vídeos Que subí De unos productos Que yo me había comprado Y que me habían gustado De Kiko Me escribieron De la agencia de comunicación Que lleva la marca Para invitarme a la tienda Y descubrir Pues la nueva colección Y llevarme Algunas cosillas Así que He estado esta mañana Con Olivia Y me he llevado Un montón de cositas Si queréis ver Todo lo que me he cogido Los swatches De cómo quedan los tonos Y todo Os lo voy a subir En mi TikTok Así que Tenéis en la cajita De descripción El enlace A mi perfil de TikTok Ahora vamos a descansar un poco Y luego esta tarde Pues no sé qué vamos a hacer Me gustaría ir al centro A conseguir el top de crochet Que os dije ayer De la falda Que me compré Porque he estado llamando Porque me salía Que habían tallas Y por confirmar Antes de ir Y en una No me cogen el teléfono Y en la otra Me han dicho Que aunque sale Que sí No la encuentran Porque debería estar En el almacén Y no la han encontrado Pero bueno Supongo que también Estarán liadas Con el tema Rebajas Que empiezan mañana Así que A lo mejor me paso Y directamente Lo busco yo Y si no Pues nada Pues me quedaré sin él Pero me hace ilusión Y quiero ir hoy Antes de que mañana Ya empiecen las rebajas Que va a estar a tope Porque si no Me va a ser imposible Que yo creo que vamos a hacer eso Y no tardaremos a irnos Porque prefiero irme pronto Que más tarde Así que descansaremos A la media horita Y a las cuatro Y cuarto Cuatro y media Me gustaría estar saliendo de casa Pues ya estamos en casa Y mojadita Porque está lloviendo Bueno ya estamos A viernes 23 de junio Hace varios días Que no grabo Porque de verdad Han sido dos días En los que Juanjo Ha estado todo el día Trabajando full Desde por la mañana Hasta por la noche Entonces he estado todo el día Yo sola con Olivia Ahora pues es un no parar Porque claro Ya anda No corre Entonces Quiere ir toda la toalla sola No quiere ir en el carro Ni en la mochila de porteo Ni en brazos Ni nada Ya quiere ir sola Pero va por libre No te sigue a donde tú Necesitas ir Y eso pues Tienes que ir como una loca Por lo que no puedo estar Ni grabando Pero nada Quería un poco Hacer un resumen De la última vez que grabé Que fue cuando os dije Que íbamos a ir al centro A ver si encontraba El top de crochet A conjunto con la falda Que me había cogido en mango Y lo encontré Solamente he quedado Una talla de ese Y me la llevé Así que nada Es lo que me voy a poner Mañana para el cumpleaños Del beque de mi prima Es que no sé Cómo se le llama O sea Cómo Qué es para mí El hijo de mi prima Mi primo Mi sobrino Para mí es como mi sobrino O sea Yo lo suelo llamar sobri Pero Realmente No sabría Cual es el término correcto O sea Dejadme en comentarios Cómo se le llama Correctamente Al hijo de tu prima Hermana Ahora Olivia está echándose La siesta Que ya ha comido Y nosotros vamos a Acabar de preparar La maleta y todo Porque nos vamos a pasar El fin de semana A Morella Creo que eso sí que os lo conté Cuando se despierte Olivia La cambiaremos Y sabremos rumbo para allá Y Uy Se está despertando La noche del miércoles Al jueves Se despertó a las 5 de la mañana Y no había manera De dormirla Estuve como para dormirla Una hora y pico Y bueno Pues cuando me desperté ayer Era como si me hubiera atropellado Un camión literalmente Además Tengo el cuello Que lo llevo acumulando Mucho tiempo Pero yo creo que ya de El día del miércoles Que no paré De cargar peso De no sé qué Ayer tenía algún dolor Desde aquí Desde la cabeza Todo el cuello Toda la espalda Hasta la lumbar Y es que no podía Prácticamente moverme Y nada Llamé a A todos los pisos Que conocía Que tenía cerca Para ver si tenían un hueco Para cogerme Y finalmente Conseguí que me diera un hueco A las 4 de la tarde En uno de ellos Y nada Mi madre se vino Después de comer Aquí para quedarse Con Olivia Que menos mal La verdad Y yo pude ir al fisio Que me fue bastante guay O lo tengo dolorido Pero bueno Me descargo bastante Me lo noto Más aliviado Más descongestionado Y nada Y luego ya pues Fuimos al parque Un rato con Con Oli Y mi madre también se vino Y ya pues en casa Cena Baño Y dormir Así que bueno Estoy un poco cansada Y dolorida Pero bueno Ya hemos llegado A Morelia Son casi las 6 de la tarde Nos acaba de enseñar El matrimonio de la casita Pues lo que hay por dentro Y todo Y la verdad que estamos aquí En medio del campo Qué bonito todo Y mirad Esta es la casita por dentro Esto es el salón Que está súper fresquito Porque en la calle Hace un montón de calor Y aquí se está De maravilla Hay chimenea Aquí está La cocina Ahí creo que dentro Hay una lavadora y tal La mesita Y luego estas escaleras Que la verdad que son bastante empinadas Y están las dos habitaciones Y el cuarto de baño Aquí está la primera habitación De matrimonio Con un armario Esa sí ya me ha encantado Me encanta Yo y el mimbre Aquí está la otra Y aquí El cuarto de baño Con una ducha Y nada Pues ahora vamos a colocar Todas las cosas Imagino Y no sé si daremos una vuelta O nos quedaremos aquí A la casa Esperando que llegue el resto ¡Gracias! 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 Vamos a dar una vuelta por el pueblo Y nos iremos a comer a algún sitio Y ya de ahí directamente Y ya de ahí directamente nos iremos a Castellón A cumpleaños de mi sobri Este es el look que llevo Estos shorts de lino Naranjas de Máximo Dutti De rebajas de invierno Este top de Zara Y las tándares estas de Cuerdas A un jodido de la casa Que se nos había olvidado De la nevera Con la comida de Olivia Al agua y todo Así que no Ya está viniendo por ahí Y nos ponemos en marcha Ah, por cierto Que no os lo he dicho por aquí Pero bueno Sabéis que hice el examen Este que os conté Que era como un paso intermedio Para algo que quiero apuntarme Para el curso que viene Que eso todavía no sé Si voy a entrar o no Ya os contaré Pero ayer vi las notas Que las subieron Y he probado Así que estoy súper contenta Porque me ha dado un duro por ello Y lo he aprobado Así que nada Una cosa menos Ya estoy más cerca You can run But you can't hide You can run But you can't hide You can't hide You can run But you can't hide You can run But you can't hide Gracias por ver el video.